qué pasa chavales bienvenidos a proyecto porque hay una vez más volvemos con un nuevo vídeo al canal y es que han llegado nuestros ventiladores los ventiladores que vamos a montar en nuestro equipo ya sabéis que nuestro disipador nuestro alfa cool venía con tres ventiladores pero no eran muy allá así que nos hemos decidido por estos corsair ml 120 pero esos cojinetes que traen son de levitación magnética con lo cual pues se consigue mejor rendimiento un funcionamiento más silencioso una mayor presión estática y un evidentemente a menor nivel de ruido que con los ventiladores tradicionales además tienen como no podía ser de otra manera leds rgb cada uno de ellos tiene cuatro leds vale que proyectan esa luz hacia el exterior del aro y el motivo de que tengamos aquí el kit de tres ventiladores y luego los ventiladores individuales perdón en lugar de haber comprado todos individuales es que ese paquete viene con una sorpresilla dentro que no es otra que lo que corsair llama el rgb line in half y con lo que corsair llama el line in out pero vamos a abrirlo vamos a ver qué es eso si puedo abrirlo porque no tengo uñas ahí está vale esto primero que tenemos aquí ok pues tenemos por aquí nuestro line in half si no me equivoco rgb line in half lleva con con un sata para alimentar y luego tiene ahí esas dos entradas rgb y por el otro lado iría conectado con ese cable a un usb 2.0 de vuestra placa de manera que con eso manejaríais el rgb de los ventiladores mediante el software iq de corsair trae un par de pegatinas hay para sujetarlo donde queráis en vuestra caja y esto sería lo que corsair llama el line in out pero que no es otra cosa pues que un controlador para hasta seis ventiladores con alimentación sata también de manera que sólo tengáis que enchufar una toma a vuestra placa en lugar de ocupar seis tomas en vuestra placa que incluso hay placas que no que no contemplan tantas tomas de nuevo viene con una pegatina y ahí para sujetarlo a la caja y varios tornillos que veis aquí para esos ventiladores y este cable de conexión entre si no me equivoco si entre el no pro y vuestra placa base algo de literatura por aquí la documentación de la garantía y un pequeño manual bueno pequeño para ser ventilador es bastante grande pero habla pues eso del del lightning hub y del lightning no creo y ya pues si seguimos por aquí tendríamos los ventiladores como tal vale entonces el motivo de haber cogido este pack es evidentemente que trae esos dos componentes y luego con los otros tres ventiladores simplemente son individuales cada ventilador lleva aquí una gomilla sería esa zona gris que veis ahí se pueden sustituir se pueden cambiar los colores las puedes comprar en corsair después personalizar de acuerdo a vuestro setup vale son bastante duras pero no deja de ser goma y entonces pues para absorber vibraciones y demás pesan bastante así que como dice mi madre si pesas que es caro y así es son bastante caros y ahí vienen pues los otros dos básicamente vale vamos a abrir una caja de los individuales para que veáis bueno pues un poco la diferencia entre lo que es el kit y el individual pero básicamente son esos dos componentes que habéis visto ahí todo esto pues gracias al bendito black friday nos va a salir bastante más barato así que genial simplemente que sería la tarjeta de la garantía y eso pues viene una por por ventilador pero él el empaquetado es exactamente igual con el cable ahí abajo recogido y por aquí asoma si llegáis a verlo la bolsita con los tornillos de cada ventilador un poquito más hasta que lo montemos y podéis verlos encendido yo os explicaré durante el montaje del ordenador cómo conectar s rgb lightning hub y ese lightning no pero pero es súper sencillo alimentación por un lado usb por el otro y a nuestra toma de ventiladores de la placa para que nosotros elijamos por el otro y hasta aquí puedo leer sobre estos ventiladores con ser ml 120 pro rgb tienen bastante buena pinta montaremos 3 en la parte de abajo de la caja para darle aire directamente a la gráfica y montaremos 3 arriba en el radiador expulsando aire caliente fuera de la caja a través del radiador así que bueno espero que rindan súper bien confío en que rendan súper bien y nada dejando por aquí debajo en los comentarios lo que os parece a vosotros estos ventiladores para nuestro setup dejar pulgares arriba si os ha molado el vídeo no os olvidéis de suscribirse al canal y de compartirlo en vuestras redes y nos vemos en el próximo que ya está de camino ya está de camino el componente así que nada a cuidarse